hola hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo un nuevo vídeo compartiendo una nueva experiencia si es la primera vez que entras a mi canal te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo mi nombre es el kim fernández y hoy quiero compartir contigo la solución a un problema que se presenta en una nevera samsung inverte esta nevera tiene el problema es de que no enfría y pues si tú quieres saber de qué se trata quédate conmigo ok y aquí pues ya la tenemos en la parte de atrás y como pueden observar están las dos tarjetas principales tarjeta principal y la tarjeta inverte entonces vamos a conectarla si aquí tenemos el tomacorriente vamos a conectarla para que ustedes observen qué es lo que sucede con ella ahí se genera el stand-by se escuchan relevo y intenta arrancar compresor pero genera ese código donde uno dos tres donde se genera tres titileos del display del led que tiene la tarjeta inverte ok entonces la idea es que observen cómo se presenta el daño sí y pues ya ahí vamos a empezar a trabajar con ella y vamos a compartir con ustedes la solución a este problema bueno amigos aquí ya tenemos la tarjeta la tarjeta inversora si la tarjeta inverte del modelo samsung que vamos a trabajar la tenemos desmontada porque según el código es posible que el problema esté en ella o el problema esté en el compresor para eso antes de seguir con el vídeo voy a compartir con ustedes la lista de códigos de error que presentan este tipo de tarjetas bueno como pudieron observar el código es de tres segmentos de el led que trae esta tarjeta como lo pudieron ver al inicio del vídeo da tres destellos y según la lista de códigos de error que les acabé de mostrar indica que es un posible daño en esta tarjeta o un bloqueo en el compresor entonces lo que más nos interesa ahora en este vídeo es verificar que esta tarjeta esté correctamente o si tiene algún problema para eso vamos a necesitar de esta herramienta que es un generador de frecuencia este es un generador de frecuencia muy práctico si que nos va a permitir e inyectarle frecuencia a esta tarjeta para tratar de hacer arrancar el compresor si es muy sencilla viene con varias escalas si de 1 a 10 g de 10 a 100 de 100 a 3 kilohertz de 3 kilohertz a 65 kilohertz y de 65 a 1 megahertz lo que vamos a usar nosotros es la escala de 100 a 3 kilohertz para eso está puesto el jumper aquí ok y vamos a necesitar la salida gnd si y la salida s q u ok ahí ya la tenemos conectada ya les voy a mostrar cómo la vamos a conectar en el en la tarjeta y tenemos aquí la alimentación de 9 voltios o máximo 12 voltios es una herramienta muy muy útil si y nos va a permitir hacer pruebas y verificar que esta tarjeta esté funcionando o no ok entonces voy a alistar todo para que ustedes puedan observar cómo se hace la prueba con esta generador de frecuencia bueno aquí ya tenemos el listo el compresor si ya lo tenemos conectado y vamos a identificar en la tarjeta los conectores en este conector que ven aquí este es el conector que va al compresor ahí está identificado la salida u v y w ok y este conector es la alimentación de 110 voltios ok ahora este conector que ven aquí es el conector donde vamos a conectar la señal de frecuencia sí y va a hacer de la siguiente forma el cable negro está conectado a la salida de gnd sí y este cable negro va a ir va a ir conectado a el pin que dice rpm ok vamos a conectarlo aquí rpm y el cable blanco que está conectado a la salida de gnd blanco está conectado a la salida de gnd blanco y está conectado a la salida de gnd blanco va a ir conectado a punto de los 5 voltios ok ahí se los voy a dejar escrito para que lo tengan presente ok listo ya está conectado ahora vamos a conectar el compresor ahí ya está conectado el compresor y ahora vamos a conectar la alimentación de 110 voltios ok listo entonces ahora lo que vamos es a conectar la alimentación del generador de frecuencia que es de 9 voltios sí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a conectarla a la energía si tan pronto la conecte ella va a dar un destello y va a indicar de que está lista en standby ok como pudieron observar ahí prendió y se apagó eso quiere decir que ella ya está lista para arrancar pero no ha arrancado hasta que no prendamos el generador de frecuencia entonces en este momento ya hemos prendido el generador de frecuencia y para eso vamos a medir a ver como lo hacemos aquí para que ustedes observen la salida la salida de la frecuencia para ver cuánta frecuencia hay aquí entonces como pueden observar ahí tenemos ciento cincuenta y uno coma tres gers sí esa es la salida de la frecuencia ok entonces lo que vamos a hacer para que él nos dé arranque es subir esa frecuencia a más de doscientos gers sí y lo vamos a hacer con esa perilla que está aquí entonces a medida que lo vayamos subiendo él nos va a abrir a dar arranque correcto ahí arrancó indica que está funcionando la tarjeta y como pueden escuchar el compresor está funcionando ok listo nos quiere decir que la tarjeta está funcionando por lo tanto como ya descartamos en esta prueba que la tarjeta está funcionando la tarjeta inverte nos quiere decir que el daño del titileo de los tres de los tres segmentos que nos da el código nos indica de que entonces el problema tiene que estar en el compresor ok apagamos la señal de frecuencia y se apaga la tarjeta ok amigos eso es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo y ojalá esta información les pueda servir al final de la reparación de esta nevera pues lo que queda es hacer el cambio del compresor muchísimas gracias a todos ustedes por compartir gracias por suscribirte recuerda suscríbete aquí en el botón rojo dale like compártelo con tus amigos y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto